Oye, vamos con el encantador Roberto Carlo. Roberto Carlo. Ok, bueno, Roberto Carlo resulta que nuevamente está en los rumores de periódicos y revistas, porque se dice que este conductor del matutino de Sale el Sol, pues lo van a correr, le van a cantar las golo, las golondrinas. Así como corrieron a Michelle Rubalcaba desde primera mano, ahora planean correr a Roberto Carlo de Sale el Sol. Se comenta que, bueno, ya se había dicho cuando tuvo el bicho, ¿te acuerdas? Sí. Él tuvo el bicho y se decía que cuando regresara una semana y adiós, adiós paloma, a volar. Pero él dijo, no, pues a mí no me han dicho nada. Yo no sé si les dio pena y dijeron, oigan, se acaba de enfermar, viene apenas a recuperarse y cómo lo vamos a correr. Pero ahora el rumor es de que a mediados de octubre, ¿a dónde irá? Las golondrinas. Ajá. Ah, pues qué feo. Pero se habla, es que se dice, mira, es que sí es feo Jesús, pero es que sí se dice que él es un poco, ¿cómo le ponemos? Especial. Ajá. Difícil de tratar. Que la producción sí batalla con él. A mí me contó alguien hace tiempo que iba al programa y me dijo que él era una persona muy complicada que ni siquiera te regresaba el saludo. O sea, que tú le decías, Roberto, buenos días. Y estoy hablando de gente que iba de los colaboradores. Roberto, buenos días. Y que Roberto, pero ni el saludo. No, ni el saludo. Ni el saludo te regresa. Es que hay muchos conductores de televisión que se creen caídos del cielo, ¿no? Que son así unas cosas divinas, son seres divinos y que uno les tiene que rendir pleitesía. O sea, uno de ellos, a mí me lo contaron, es Roberto Carlos. Yo no sé si haya cambiado, pero de que a mí me lo contó alguien que supo así y así. Alguien a quien no le regresó el saludo. Pelado, pelado. Entonces, si tú haces esto, generas estas malas experiencias, pues tal vez te va a pasar de que te despidan. Porque la gente no va a meter las manos al fuego por ti. Sí, pues y como lo hemos visto en esta televisora, no se tientan mucho, no la piensan mucho más bien, ¿no? No, ajá. Ya ves con Michel Rubalcaba que le dijeron adiós y bueno, era uno de los titulares del programa, ¿no? Sí. Igual que Roberto Carlos. Que Roberto Carlos dice, yo pensaba que era el cantante brasileño, a este ni lo conozco, dice Corazoncita. No, pues es Roberto Carlos sin ese al final. Y sin la voz de Roberto Carlos. Y este salió, empezó su carrera muy jovencito en Atrévete a Soñar, en la de Patito. Ahí estaba. Empezó en Televisa, pero realmente se ha hecho más conocido por la conducción y porque está todos los días en la tercera cadena más importante de México, ¿no? Como muchos, ¿no? Saludos, Alex. Buen programa. Gracias. Dice Teresa Castro, gracias. Gracias. Alguien que no te saluda no es complicado, sino mal educado y sin clase, dice Sole Soledad. Sí, tienes razón, tienes razón, tienes toda la razón. Complicado en el trato, pero pues sí, muy mal educado.